Buenas, estamos probando la nueva gama de productos Portal que llega definitivamente a España. Está el Portal Plus, que es la primera generación, la que se vendía en Estados Unidos. Y luego tenemos los dos marcos que funcionan con Alexa y tienen un tamaño de 10 pulgadas y de 8 pulgadas. Está el Portal, el Portal Mini y hay un dispositivo muy interesante que es el Portal TV. Es un cacharrito que se enchufa a la tele y por HDMI puedes coger y hacer llamadas. Es este cacharro, por detrás tiene el HDMI, alimentación, tiene muchos, muchos, muchos micrófonos y tiene una cámara que puedes abrir o cerrar para que no te estén mirando cuando tú no quieras que te miren. Bueno, vamos a hacer una pequeña demo de videollamada. Tiene un control remoto y, mirad, tan simple como dan los botones, le damos, llamamos. Hay que encender la cámara, muy importante porque no queríamos que nos grabaran. Y ahora mismo que están subiendo la cámara, como veis, no nos han dejado ni siquiera hacer llamadas ni que nos llamen. Y hacemos la videollamada. Es muy importante o muy interesante una característica que es que hace un reframe de la imagen. Porque mirad que yo ahora mismo estoy de pie, como si me siento. Fijaros cómo sigue a la persona, incluso cuando hay dos personas. Y hay una característica que se llama storytelling, que es muy, muy gracioso de ver para hacerlo con niños pequeños. Fijaros, puedes empezar con la historia de la historia? Sí, voy a poner aquí. La historia de la historia. La historia de la historia. La historia de la historia de los tres pequeños pequeños. Como podéis ver, va metiendo gráficos en la propia escena e incluso hace un seguimiento facial y aplica textos en la cara de la persona. Bueno, esto cuando tienes niños pequeños, pues es una ventaja bastante interesante. Así que bueno, cosas como esta y mucho más, porque además vas a poder hacer videollamadas con todos los efectos que tienes en Facebook cuando llamas. Que te pueden poner aquí cualquier cosa, gafitas, te cambian la voz. Todo esto se va a poder hacer a través de la televisión. Es algo que no se podía hacer hasta ahora. Tenías que me echar un portátil por HDMI y demás. Así que bueno, esto es todo. Vais a ver la prueba muy pronto en computeroid.com y los precios, pues parte de 149 euros el más barato y va hasta 169 o 199 euros el marco más grande. Muchas gracias. Nos vemos en computeroid.com